Las exportaciones en Nicaragua han superado los 2.500 millones de dólares de enero a julio del año en curso. 2.529 millones de dólares por encima 16% de lo que se exportó el año 2021 a la misma fecha que fue 2.173 millones de dólares. Eso es un dato muy importante y en volumen se ha exportado 1.399 millones de kilogramos, 5% encima de la misma fecha del 2021. Es decir, hay mayor exportación en volumen, 5%, y en precios, en valores, ha crecido 16.35%. Hay un impacto de precios de un poco más del 10% y en volumen de más del 5%. Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, detalló en qué área crecieron las exportaciones. Como ha sido la contribución de los 20 productos que se le ha de seguimiento, en 15 se ha aumentado en volumen y en valores. Quienes han incrementado oro en bruto, ha tenido un crecimiento de 13.84% en valor FOM y 8.16% en volumen. Ya tiene acumulado a julio de 569 millones de dólares exportados. O sea, va el rumbo a superar lo que exportó el año pasado, un poco más de 700 millones. Va rumbo a incrementar esas exportaciones. Café Oro, 563 millones de dólares. Ya tiene un valor en porcentaje de 40% en valor. Entonces, se ve que hay un impacto muy importante en precios y está exportando valores similares en volumen. Es decir, todavía hay importantes cantidades de café para exportarse en el periodo de agosto, septiembre, octubre. Por lo cual, vamos a acercarnos a una nueva cifra, una nueva meta. Para Noticias 12, Luisa Centeno.